Hola, esta la segunda parte Esta la segunda parte Bueno, esta todo oscuro, vamos a agarrar A agarrar nuestros Nuestras cosas Iluminamos Iluminación Iluminación Bueno, agarra todos tus hornos Y andá para arriba O querés morir otra vez O si no ponete el cofre Cruces sueños Yo... Hacemos Sapa ese hueco y listo No, porque quiero ver el spawner Porque hay cosas buenas Ahí hay spawner Y hay cofres con cosas Bueno, agarré No Esqueletos Andate Lo más gracioso de esos esqueletos es que están dando vuelta en el coso Ves Ves Viste Hay un video de Cosas que hacen nuestros Animales Cosas que hacen los Dale Cosas que hacen los No O si no O si no Crearte una casa ahí Pará, ponete antorchas No, es que Bueno, ah, uh No pudimos ¿Malena? Bueno, creo que me tengo que ir Bueno, se va Malena Bueno, pero esperemos a que me llaman acá ¿Ya te llamaron? ¿Cómo te llamaron? Que le llaman? Comida 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 conmida Ven aquí Comida Ven aquí Pollo, pollo, pollo No, no me quieres Pero, pollito Asado Pollito Asado Oh, oh, oh Y si Calabazos Eso significa Oh Pero agarra las calabazas Para cogelas No se comen No se comen Bueno, se coblems Que? La volvió hasta agarra casi Dije casi Salté entre los árboles y no Que ese,i? Oja 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 Tengo que llamar nada Música ¿Casa acá? Oh, sí. Casa ahí. Necesitamos algo que nos dé comida cerca. Lo podemos hacer cerca de la aldea. Si encontramos aldea. Hacete un barquito. A mí me gustan mucho los barquitos, andar en barquitos. ¿Viste el cerdo volando? Comida. 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Ja! ¿Por qué haces? ¡Uh! ¡Vacas! ¡Vacas, vacas, vacas! ¡Vacas, vacas, vacas! ¡Maaaa! ¡Vacas, vacas, vacas! ¡Vacas! 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 ¿Querés hacer un logro? ¡Dale! Ya. ¡Vaca! ¡Vaca! ¡No, bravo! En tres, en uno, tortolitos. ¡Ahí está! ¡Tortolitos! ¡Ahora matalos! El pequeño da comida. Cuando Croy se da comida. ¿Sabías que hay un mod en donde hay una TNT que invoca ovejas multicolor? No es un mod, es un nombre que le podes poner y cambia color, es una TNT que atrae, pero no es que solo es un color, cambia todo el tiempo. Bueno, como Malena se tiene que ir, nosotros vamos a cortar el video acá. No, todavía no me voy a ir. Sí, te llamaron. Bueno. Chau. Hola, Malena. En otro día seguimos y buscamos alguna aldea y hacemos nuestra casa del árbol si encontramos alguna jumbla. Chau. Espero que les haya gustado. Sí, mucho. Chau. No colta. No colta. No colta. No colta el video. No colta. Bueno. ¿Estás haciendo ruido? No. No. ¿Cuándo aprieto? ¿Cuándo aprieto? No. 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 No.